Gracias a todos los compañeros que hay venidos, del sindicato, de Comisiones de la Comarca, de CESPA, que hay aquí un compañero, del sindicato de la Campo, a los compañeros de la Asamblea Abierta, que también están aquí, compañeros del PSP, que también hay, compañeros de Izquierda Unida de Sánchez, a compañeros Raúl, del PSOE, que me da el título individual, y a otro tipo de... Oye, que hay más del PSOE aquí también, que se está apoyando. Esta es la tercera movilización que llevamos a cabo. Como sabéis, la empresa ha modificado los turnos desde abajo y nos los ha puesto a las 5 de la mañana. Con lo que anteriormente un trabajador que entraba a las 7, hoy está entrando a las 5. Gente que viene de Leganés, gente que viene de Arganda, o gente que viene de Madrid Capital, no tiene medios de transporte suficientes para estar aquí a su hora a las 5 de la mañana. Hay gente que se tiene que levantar a las 2 de la mañana para poder estar aquí a las 5. Nosotros creemos que esta medida no sube la productividad ni soluciona la logística que el propio del campo quiere modificar con este nuevo plan de trabajo que están llevando a cabo. Creemos que sube el encubierto porque aquel que no acceda a esto, le van a sancionar o se tiene que pedir la baja voluntaria. Le hemos ofrecido a la empresa que introduzca un turno de noche y tampoco ha accedido a él. Le hemos propuesto que sea flexible en la entrada a las 5 y tampoco. Lo único compromiso que han tomado es que durante dos meses van a ser flexibles para que puedan entrar a las 5 de la mañana para que se saquen el carnet de conducir o cambien de piso. Con lo que vemos que es un abuso y encima creemos que, aparte de insuficiente, que se están cachondeando en nuestra cara. Entonces, por ello hemos decidido hoy volver a estar aquí. Por lo menos que las empresas sepan que tiene un coste social lo que están haciendo. Y que los vecinos de Alcobenda, los ciudadanos, sepan cuando vienen a comprar a estos sitios de centro en qué calidad de trabajo hay y en qué condiciones laborales están. 800 euros, jornadas flexibilizadas, de lunes a domingo. Esto es lo que hay en Alcampo, Cabecur, Mercadona y en todo esto un plan de superfície. Y por lo tanto, seguiremos existiendo aquí como podamos. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Alcobenda